¡Susú! Nuevo día, nuevo vídeo, nuevas aventuras de Lola. Hoy Lola se enfrenta a un reto, pero no lo hace sola. Sola, Lola. Os presento oficialmente a los pringaos. ¿Quiénes son los pringaos? Pues un grupito de amigos de Lola, que la verdad es que muy bien no le va la vida. Pero es que a Lola tampoco, ¿sabes? Tenemos a Desgraciada, a Lola, Beto, Sinvergüenza, Angustias y a Miserable, que son la banda de amiguitos que se ha echado Lola, porque es que te juntas con la gente que al fin vive tus propias experiencias, ¿no? Así se desahogan todos juntos, al menos. ¿Qué serie de aventuras va a vivir este grupo tan pintoresco? Pues os lo explico. Como podéis comprobar, tenemos cinco habitaciones, una para cada uno de los sim, no de falta ser matemático, y vamos a tirar una ruleta. Esta ruleta, como podéis ver, aquí tenemos una serie de cosas que vamos a ir añadiendo a las habitaciones, pero va a ser completamente aleatorio. Y cada sim va a tener tres tiradas. Entonces, puede ser que a un sim le toque un váter, nada, y un ordenador, a otro que no le toque absolutamente de nada, o puede que tenga absolutamente de todo, lo necesario para poder subsistir. Y a ver, ¿quién sobrevive? Solo puede quedar uno. En primer lugar, vamos con Lola, ¿no? Que ya por veteranía, ¿no? A ver, ¿qué le toca a Lola? ¡No! ¡Nada! ¡Madre mía! Si lleva ya cuatro capítulos sufriendo, por favor. Segunda tirada. Y... ¡Uf! Digo, no nos puede volver a tocar nada, pobrecita mía. Un horno. Yo solo espero que no se queme, porque claro, aquí pone horno. No pone horno y alarma. No, no. Horno. Y último objeto que va a tener la habitación Lola es... ¡Ojo! ¡Una cama! ¡Muy bien! Diréis, Marta, ¿vas a comprar una cama cara? No, no, la más barata que haya. Vamos, un... Un futón le voy a comprar. No se espere como ir a diez. No, no, no. Aquí hemos venido a sufrir. Vale, siguiente personaje. No me lo sé de memoria, ¿vale? Voy a poner la... La foto del personaje en cuestión cuando edite el vídeo aquí encima de mí. Y así es más fácil para todos. Siguiente personaje. No sé. Es que no me acuerdo los nombres. Es... ¡Uy! ¡Uy! Digo, no sé si es nada o horno. Vale, un horno. Bien, bien. No está mal, ¿eh? En la segunda tirada va a obtener... ¡Mira! Un váter para no ir haciendo el ridículo mirándose encima. Muy bien. ¡Qué suerte! Y tercer y último objeto. Una cama. Oye, pues yo creo que este tiene el combo perfecto. Este... Mira, voy a decir ya un personaje y así no parece que beneficia a unos sobre otros. Mira, va a ser Desgra, ¿vale? Nuestra querida amiga Desgra va a ser esta campeona. Siguiente personaje. Angus. Nuestra querida Angus. A ver qué tres objetos le tocan. Venga, Angus, confiamos de ti. En primer lugar, un sofá. Sofá baratillo, ¿eh? No estamos pa' gastar. Segundo objeto. ¡Ah! Era demasiado bonito, Angus, hija. Nada de nada. Y tercer objeto. ¡Oh! ¡Nada! ¡Pobre pringá! ¡Peor que Lola! Vale, siguiente personaje tenemos a Mise. Nuestra querida Miserable, ¿eh? A ver si el nombre acompaña, ¿no? A lo que le toca. Primer objeto. Un sofá. Bien, bien. Una nevera. Oye, qué lujo, ¿eh? Y una cama. Oye, ¿por qué mete el nombre, eh? Joder, qué bien. Y en último lugar tenemos a Simber, que ya ves tú si es sinvergüenza o no. Chicos, ¿habéis visto qué outfit lleva? Esta es su ropa. ¿De dónde viene? ¿Simber? ¿Qué has hecho? Yo prefiero no preguntar. Último Sim, últimos tres objetos para decorar su habitación y ver qué pasa, ¿no? A ver quién sobrevive a este reto. Una nevera. Una cama. Oye, nadie le ha tocado la librería de mierda. Tú, la he puesto, pero no cae en nadie. Siempre toca las mismas cosas. Y un sofá. Vaya tongo. Está tocando todo el rato lo mismo. Pues ya tenemos los objetos con los que decorar estas habitaciones. Cada uno tiene acceso a una. Vale, esto ya lo he programado con la puerta. No tiene mucho misterio. Así que voy a ponerles los ítems en cada una de las habitaciones. Y vamos a ver cuando le lea el play qué sucede. Vale, ahora acuérdate tú que le toca a cada uno. Voy a ver la grabación. Ya los tengo todos en las habitaciones. Vale, ahora falta cerrar las puertas porque, claro, lo había cerrado, pero no. ¡Ay, tengo un punto de pesca local! Puerta cerrada para absolutamente todo el mundo. Ya no puede ni entrar ni salir. Y ahora falta, pues, decorarla en plan cookie, ¿no? ¡Qué ilusión! Se les ve contentos, ¿verdad? Encima hay una ola de calor. Bueno, al menos están resguardaditos, ¿no? Si es que nos quejamos por todo ya. Vale, ya estoy de vuelta. Tenemos todo lo que ha salido en las ruletas, ¿vale? Hay gente tan desgraciada como nuestra pobre Angus, que él solamente tiene un sofá. Ya veremos qué hace con ello. A Lola hay una cosa que no le ha tocado. Pero el resto, pues, oye, ni tan mal. De hecho, estos dos tienen prácticamente la misma habitación. Vamos a darle a empezar partida. Y a observar cómo sufren nuestros sims. Que para algo jugamos, ¿no? No, yo, Marta, juego a hacer familia. ¿Qué hace? Tú vienes a verlo sufrir, como todos. Chicos, bienvenido a vuestro nuevo hogar. ¿Os gusta? ¿Qué os parece? Van a hacer una videollamada grupal. Van a decir, oye, chicos, ¿la puerta os va? Y el resto que digan, no, tío, no se me abre a mí. Esta ya ha perdido la chola, ¿no? Ya se le ha ido a la cabeza. Está contando ese chiste a ella misma. A ver, es importante gustarle a uno mismo, ¿no? Este también la ha perdido ya. Ah, qué bien, eso sí me ha erratico. Todo es con el móvil, ¿eh? Esto representa muy bien lo que es la sociedad hoy en día. Tienen un cuarto lleno de lujos y lo único que hacen es estar con el móvil. Yo no lo entiendo. ¿Está malita? Sí, pues. Al hospital no puedes ir, ¿eh, maja? La verdad es que Lola, vaya amigo, estás echado, tío. ¿Cómo van esas necesidades? Bien todavía, ¿no? No habrá pasado así nada. ¿Tiene hambre? Madre mía, pero tú solo tienes un sofá. ¡Ay! ¡Me entra el bizcochito! No, perdoné. No puedo abrir. No sé cuál es la puerta principal. ¿Esta es la puerta principal? Qué bien le vendría el bizcochito a la pobre Angus. Les abro. Esto no estaba en las normas. Pero, a ver, si la del bizcochito viene, sí le abro. Si no, no. También te digo yo, en plena hora de calor ya son ganas de venir hasta aquí, ¿no? Es que van a palmar. Mira, está todo el barrio afuera. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis morir? ¿Qué hago? ¿Le abro o no? Es que solamente tiene un sofá, ¿eh? Chicos, si fuera otro personaje yo os diría que no les voy a abrir. Pero teniendo en cuenta que es la única personaje que solo tiene un objeto, creo que deberíamos de dejar de que se coja el bizcochito este de mierda que te traen los vecinos que te odian. Así que voy a desbloquear la puerta y voy a decirle, hola, hola, pasen, pasen. Y si nos preguntan decimos que todavía no ha venido el camión de la mudanza, no que seamos unos psicópatas. ¡Eh! Mi bizcochito. Uy, va. Así abro yo la puerta a mis vecinos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasad, pasad. ¿Y el bizcochito? Sí, sí, está limpia. Sí, sí. Lo que no hay es muebles. Discúlpenme. Yo tenía entendido que me traguíais un bizcochito. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Ya les podéis ir, ¿vale? Muchas gracias. Mapísimos. No quiero hablar más. Venga, venga. Hasta luego. No, pero que tenéis que ir todos, ¿eh? Perfecto. Gracias. Cuidado. El pladur. Uy, va. Cuidado, pezo torpe. Sí, sí. Te olvido el paso. Ale. Mira qué bien, Angus. Tienes un bizcochín. Fíjate tú. Qué suerte. ¿Este ya se ha meado encima? Pero bueno, mise. ¿Ya? Sí, sí, sí. Que ya se ha meado encima. Madre mía, pues no tienes ni una pililla para darte un agua, ¿eh? Así que la higiene se te va a quedar así de repugnante. Este se ha quedado delante de la nevera pensando, no sé, en sus cosas. Mira qué bien el bizcochito. ¿Estaba bueno? Y esta está que acabo de comer. O sea, que cómo puedes ser tan desagradecida. Eres la única que va a comer algo. De los que no tienen nevera. Y aún así... No, no. A partir de ahora no tiene ningún tipo de privilegio, Angus, ¿eh? Es sinvergüenza. Aquel se ha echado un sueñecín con la higiene así. O sea, tiene que estar guarro como el solo, ¿sabes? Esta aún no ha salido de su fase de hablar con ella misma delante de la cama. Espero que le vaya bien. Y a este que le pasa, que este se va a mear encima del siguiente. Hombre, claro, no paras de beber agua. Bueno, no. No llega el fontanero todavía para poder instalarte el váter. Es lo que hay, amigo. Es que mira. Beber, otra vez. No te vas a mear. ¿Por qué no utiliza los vasos para orinar? Pregunto. Estos sims no son muy listos. Mientras, Desgra y Lola van bastante bien, ¿no? Lo único que tienen es hambre. Pero tienen aquí el hornillo. Va a hacerse cosas si quieren. Ale, ya estás mea encima, hijo mío. ¿Te das que da gusto? Muy avergonzada. Pues si no te ve nadie, ¿qué más da? Sí, sí, apestas ya. Bueno, es que no entiendo. Si te vas a mear encima, quítate el pantalón, por lo menos, ¿no? ¿Cómo vais, chicos? A dormir, guarro. Muy bien. Ah, no está durmiendo. Se está escondiendo de todos. ¿De quién? ¿De quién? Si no hay nadie. ¿A quién más ves en la habitación? Ah, mira, está fardando delante de él. Lo puede ver a través de la ventana. Decir, mira, mira, yo no me orino encima porque yo tengo un váter. Pringao. ¿Y aquel qué? Que se echa una si está en el sofá en vez de la cama. No te la mereces, ¿eh? Que lo sepas. Y nada, hacer su show delante de la cama. Lola creo que no se ha movido todavía de ese píxel. Yo creo que Angus va a morir de la gripe, ¿no? Comer pastel de fruta. Qué desagradecida. Me dan ganas de darle tu pastelito a una persona. Ah, es que eres la única pringada que no puede cocinar. Ni tomar un snack frío. Bueno. Primer día en el nuevo barrio. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Por qué duermen en el sofá en vez de la cama? ¿Tan incómoda es la cama? O sea, Angus lo entiendo, ¿no? Porque no tiene otro medio. Pero estos dos pringao. ¿Por qué no duermen aquí? Digo, igual es de niño. Pero no. Pueden dormir todos. A esta que le pasa, que tiene hambre y que es tonta. Si podríais estar haciendo lo que quisierais. Ah, no. Porque no tenemos encimera. Esto no lo había contemplado yo. ¿Qué hago? Les pongo una encimera a los del horno. Que si no, el horno no tiene sentido. Entonces, ¿de qué vale el horno? Os le dejo el horno. Como sensación de que pueden cocinar, pero en realidad no pueden. Me deja el horno. ¿Qué ponía horno o parrilla? Ponía horno. Pues ya está. Lo siento, chicas. Las normas han hablado. Las normas me las invento yo conforme estoy jugando, pero bueno. Ellas pensarán que pueden cocinar, pero en verdad no pueden. Oye, pues este está estupendo. Contento. Alimento sabroso. Es feliz. Es guarro, pero feliz. Conozco a mucha gente así. Míralo. Con sus cosas. Se va a dormir para no pensar en el hambre que tiene. Y Lola va a hacer lo mismo. Sims malvados. Yo no sabía eso de Mise. Malvado y guarro. Le pega. Incómodo por la mugre. Incómodo por la mugre. Y sorpresa. Incómoda. ¿Soy intolerante a algo del bizcochito que he tomado? ¿Qué es esto? Hormigueo en la cara. ¿Tengo alergia a algo de la mía del bizcochito? No me lo podría creer. A ver. ¿Coger un trozo? Tengo que comprobarlo. Voy a comprobarlo haciéndole pasar por más, ¿sabes? Vamos a comprobar si es alérgica a algo. ¿Qué piensas, Angus? Qué malísimo. Pastel de fruta. ¿A qué soy alérgica? Al menos tienes comida. ¿Mugre? ¿Mugre? Bueno, tú venías sucio de antes, ¿eh? Perdona que te diga. Tú venías de aguarro de casa. De tu otra casa. Y ahora tienes muchísima hambre. Bueno, chica. Es lo que hay. Y mira. Este mientras a comer. Es que tienen hasta sopas y cosas los que tienen nevera. Qué suerte, ¿no? Contento, claro. ¿Y esto qué es? Ah, ¿por qué? ¿Por qué es un gandul? Y esta creo que es alérgica a algo y yo no me he enterado, ¿eh? O sea, que igual es la primera en palmar. Todos apestan. A dormir. Claro, es que tampoco tienen nada mejor que hacer, ¿no? Llevan todo el día en el TikTok y están diciendo, oye, ya. Estoy aburridísimo. Chicos, es que no ha salido en la librería la ruleta. ¿Qué hago? Oh, oh, Lola. Se va a mirar encima. No te avergüentes, Lola. No sería tu primera vez. Pobre desgraciada. Bueno, desgraciada la de atrás, ¿no? Se va a mirar encima de la cama. Y esta se mea ahora también. Dormido, dormido, dormida. Si es tecilla. Y entre que se mea, que tiene una alergia y que tiene una intolerancia, no sé qué le pasa. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado con Angus. No sé cuándo coño se ha resfriado. Chica, come pastelito, que no pasa nada. Te va a dar hambre, hija. Te va a dar hambre, si es que lo sé. Ah, va a comer pastelito. Claro, esto ya es plena supervivencia. ¿Qué te va a semear encima del pastelito, hija mía? ¿Qué has hecho con el plato? ¡Ay! Nos hemos perdido la meada histórica de Lola. Vaya por Dios. Y otra. Claro, es que la ruleta no ha marcado váter, chicos. La verdad es que... Y eso que Lola es una guarra, ¿eh? Pero no que me apetezca llamarla mía así. Es que es una guarra. Pero limpia. Se están todos desnudando porque tendrá mucho calor. Ah, no. Este era su pijama, ¿no? El de desgra. Ay, si tan solo pudierais salir para ducharos bajo la lluvia, ¿eh, amigos? Pero no. No podéis. Que no sale nadie. Madre mía, las sábanas. No quiero ni olerlas después. Pues incómoda, incómoda, incó... ¡Muy incómodo! Ya, pero bueno. Se mea encima y se le pasa, ¿no? O sea, que este... Ya estamos repitiendo ciclos de meadas. A ver, Mise. Yala, ya está. Muy avergonzado. Bueno, chicos, ni que te estuviera viendo nadie. No pasa nada. El parque va a acabar completamente levantado. Pero bueno, no pasa nada. Para eso está el seguro, ¿no? ¿Te imaginas de mal el del seguro? Decir, no, que me he meado siete veces en esta parte de la casa. Creo que no te lo cubre, ¿eh? Qué poético que llueva. Lola, tiene hambre. Claro, es que esta pobre gente tiene horno, pero no tiene encimera. Yo es que no lo había pensado. O sea, es un objeto completamente inútil. Chicos, tenéis un horno delante y por no tener una encimera, yo cocino en el suelo, ¿sabes? O encima de la cama. Y más pastelito para Angus. Madre mía, Angus, tía. No le he echado de... Si eres alérgica. Madre de Dios, ¿esto qué es? Un poco de malestar. Se ha contagiado con algo. Luego el pastelito, que no le gusta, pero se lo sigue comiendo, porque claro, no hay otra cosa. Roña y hormigueo en la cara porque es alérgica a algo. ¿La vecina no sabría? ¿Ha intentado matarme? Están todos un poquito mugrosos. Se han contagiado todos de algo. Pero si no salen de casa. Ni hablan con nadie. Bueno, se ha vuelto a mear sin ver. Y otra vez dentro de la cama. Perfecto. No es nada asqueroso, ¿eh? Uy, ¿quién intenta venir a ver a Angustias? Gavin Richards. Disculpe, Gavin. ¿Me traes comidita? Gavin... Ay, pensaba que era el profesor malvado del mod de Life's Radies. Digo, no me lo puedo creer. Ha venido Adrede a verme. Creo que es mejor que no me vea nadie, ¿eh, Gavin? Pero te agradezco muchísimo la visita, tío. Es un placer. No querrás oler este cuarto. Me he meado tres veces encima, Gavin. Te desaconsejo la entrada totalmente. Hambre. ¡Madre mía, Lola está fatal! ¡No, Lola! Angustias solo higiene, ¿eh? ¿Y por qué Lola está tan mal? Claro, la diferencia... Fíjate la poca diferencia que hay entre Lola y Desgra. Porque realmente la única diferencia es el váter. Pero Lola ha tirado la ruleta y ha caído en nada. Y eso es lo que le está haciendo que sea la que peor va de todos. Si tienes váter, no te vas encima, no tienes mugre, ¿sabes? O sea, todo lo está haciendo una mala tirada de Lola. A dormir todos mis niños. Menos hasta que se acaba de levantar. Le damos el pastelito a Lola. Le voy a dar el pastelito a Lola, chicos. Porque es que se va a volver a mear encima. Por lo menos que coma algo, ¿no? Me sabe mal. Lola, mira. Lo que te ha traído Liberty Lee. ¿Lo verá? ¿O está absorta con el móvil y no se da cuenta que tiene comida delante de ella? Igual como hace tanto tiempo que no ve alimento, dice, ¿eso qué era? ¿Me suena? Lola. Hombre, claro. No sé, tú también serás alérgica. ¿Está bueno? Vale. Yo creo que lo ideal otro va a coger. Eso es gula, ¿eh, Lola? Ya sabemos cómo acaba esto. Desgra, muy mal. Voy a pasar el platito ahora a Desgra. ¿Tardará lo mismo? ¿Darse cuenta? No, no, enseguida he dicho, uy, un pastelito. Ay, a esta tampoco le gusta. Oye, ¿por qué sois tan sofisticados todos? Peor día de la historia. Joder, Lola, tía. Para ti siempre es el peor día de la historia, pase lo que pase. Que si no tienes casa, que si de repente no haces más que comer y no haces otra cosa. Que si te haces ocupa en la casa de tus vecinos. Todo el peor día de la historia. Los Sims son muy desagradecidos. ¿Les das casi todo? Y siempre quieren más. Otra vez a mí encima, madre mía. ¿No es más fácil quitarse la parte de abajo e irse a un rincón? Pregunto. Yo es que, a ver, nunca he vivido una situación así. Pero para no enguarrarme tanto. Solo tiene mala higiene. Lola está todo el rato con el móvil, pero se ve que no habla con nadie, ¿no? Angus está mal, ¿eh? Y Misa también. Simber es fan del aire libre. Sí, suerte, Simber. No ha visto todavía el exterior. ¿Cómo sabes que eres fan del aire libre? Si aún no te he dejado salir. Ya no hay pastelito que valga, ¿eh? Para absolutamente nadie. Pero que este aún está vigorizado, ¿sabes? Creo que está viviendo la mejor experiencia de su vida. Vamos a hacer una rondita rápida de necesidades, higiene, vejiga. ¡Uy, muy triste! ¡No, Lola! ¡Disolación! Pero escúchame, si tienes móvil. ¿Qué estás haciendo con el móvil? ¡Navegar, claro! Pues, pide llamada con alguien, tía. ¡Ostras! Angus. Angus, está fatal, ¿eh? Ah, es que Mise es un simbago. Le estoy dando la, vamos, la experiencia de su vida. Esas trampas, ¿eh? Pobre Angus, ¿eh? Todos con su cama, que creo que sube tres de energía. ¡Uy, un conejito de polvo! Oye, ¿y le tiene que tocar la primera a la pobre Angus? Pregunto. Oh, no, Lola. Bueno, otra vez ya. Yo es que no sé ni cómo se siguen avergonzando. Llevan como siete veces cada uno ya, orinándose encima. Lo que sí que ve un problema es el tema de la infección de orina, ¿eh? Claro. Día de las bromas, sí. La broma la que estáis viviendo con vuestra vida, vamos. Vuestra vida sí que es una broma, tío. Muy triste. Mira, pues por lo menos Angus está haciendo el amiguito de conejito de polvo. Madre mía, yo creo que nunca he visto tanta gente en el barrio, nunca. ¡Qué pesadilla! ¿Por qué tantísima gente? Disfrutando del otoño. Y esta pobre gente encerrada. Es que... ¿Qué pasa? ¿Regalan algo? ¿Qué hace todo el barrio aquí? Aquí ha venido el foco del virus. Están todos ahí. ¿Esta es Iria? Ostras, pensaba que era Iria, pero vigoréxica. No, no, no lo es. Podría haberlo sido. Se están cayendo al suelo. Pero si tienen cama ahí. No entiendo. Lola, ¿qué pasa? ¿Que te gusta sufrir? Mira, mira a Angus, ¿eh? Mira a Angus. Yo creo que Angus es la primera a morir, ¿eh? Y Lola va detrás de ella. ¿Por qué se caen al suelo? No lo estoy entendiendo. Si tienen cama. ¡Ya me han encima del conejito de polvo! ¡No, hombre! ¡Felicidad muy bajo! ¡Normal! A mí me han encima y también me enfado. Están todos malitos, no entiendo muy bien. Es que ahí al fondo yo no sé qué está pasando. Pero cuidadito, ¿eh? Mira a Desgraia tienen también un conejito de polvo. Mira cómo están todos, ¿eh? Bueno, eso está bien. No sé con quién está hablando. Creo que como es errática, se habla consigo mismo, le cuenta o algo, ¿no? Porque es la única que le va bien la interacción social. Yo creo que tiene que ser por eso. Pero están todos fatal, ¿eh? Menos de gra. Mira que bien, todos dormiditos y felices. Bueno, felices. Felices igual no tanto, ¿no? No entiendo cómo pueden estar aburridos y tener baja interacción social si tienen el móvil las 24 horas. Encima. Pobre Angus. ¡Oh, no! ¡Desgra! Tenía su horno, pero no encimera. Y eso que le da un poquito de bizcochito. Señora Parca, es en esta habitación. O está... O está... ¿Ve el futuro, la Parca? Pero si... No va a poder llegar a llevarse el cadáver de Desgra. ¡Oh! ¡Sateleta portada! Ellos lo saben, ¿no, verdad? Hambre mortal, vaya, por Dios. Una pena tan joven. Nada todo por culo. Sería muy cruel ponerle la urna a alguien. ¿Quién es el que mejor va? Mise. Mise. ¿Ha pasado algo en la casa? Que diga, oye, ¿esto qué hace aquí? ¿De quién es? Todos sepan lo que ha pasado. ¿Se podría quedar la Parca a vivir? Y que fuera parte del reto. Aunque tiene hacks, claro. Que no tiene hambre ni nada. Gana ella 100%. Se ha quedado con el conejito de polvo. Si es que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, tío. O sea, que la gente le da miedo por la capa, los humos y las cosas. Mira, mira. Evocación de un difunto. Llorar la pérdida de un sim. Creo que es el único que lo sabe. Claro, porque también le he puesto la lápida debajo de sus narices. ¡Ah! Este se ha enterado, ¿eh? Presenciar la muerte de alguien que... Pues mucho lo ha afectado, ¿eh? Está durmiendo. ¿Le ha robado el móvil a Desgra? ¿Con quién está hablando la Parca? Cuidado con Lola, ¿eh? Que son amiguitos. ¿Quién será el siguiente? Pues pinta mal para todos, ¿eh? Ah, pero este no. Pues bueno, le he puesto la urna ahí para que sufra un poco también. También es verdad que los que no tienen nevera... Los que no tienen nevera son más propensos a morir de hambre. Yo digo, igual los que tienen nevera pues mueren de avergonzados o algo por orinarse encima. Pero les está dando un poquito igual, ¿eh? Me da miedo que sea Lola la siguiente por el hecho de no tener nevera. O Angus, otra vez, se me han timado el conejito de polvo. ¿Queréis dejarlo en paz? ¿Lo veis justo? Creo que está aquí entre estas dos, ¿eh? ¿Quién es la siguiente? Yo de verdad que espero que no sea Lola, tío. Diréis, ¿va el favoritismo? Hombre, pues sí. Pues sí, la verdad, lo siento. A los otros no les he podido coger cariño todavía. El tonto Domero en frente de mi casa, ya mala suerte. Este sí que yo lloro... Es un lloro descontrolado, ¿eh? Porque ha fallecido Desgra. No te preocupes, Mise, que la idea es que la urna vaya rotando por todas partes. ¿La tienes un poquito tú? Un poquito él. Aunque él la ha visto de pleno, la muerte. Pero bueno, yo le pongo a la urna y le digo... Oye, ¿te acuerdas de cuando falleció? Sí, sí. No te acuerdas, ya te lo recuerdo yo. Ahí está, tu amiga. Ya que tiene en nevera, por lo menos que pueda morir de pena. Si no, no es justo, ¿no? ¿Qué igualdad? No entiendo cómo ha muerto Desgra, pero Lola no. Uy, Angus. El hambre de Angus la delata, ¿eh? ¡Oh, no! No sabía. Y eso que tenía el pastelito al principio. Es que no sabemos disfrutar de lo que tenemos en el momento. La parca dice... Yo ya no sé de qué habitación venir. ¿Os habéis enterado todos de lo que ha pasado? No, esta está triste porque está desolada. Esta está muerta. Este no se ha enterado. Madre mía, esta está muy triste. Pues mira, ahora la urna te toca a ti, Mise. Eso muy triste no está, ¿eh? Porque se ha ido a dormir. Ale. ¿De hecho? No. Ahora podéis tener una urna cada uno. Ala, por tener nevera. La parca se lo está pasando increíble con la cantidad de conejitos de polvo que está pudiendo ver. No es favoritismo hacia Lola, ¿eh? Es una lucha contra la gente que tiene nevera. Parca, cuando quieras te vas. Yo creo que habrá más gente que fallezca, ¿eh? Y creo que va a ser Lola, por el hambre. Ahora está llorándole a Angus. ¿A este le está llamando? ¿Quién? Desgra. He oído que hay alguien famoso en el pub. ¿Vamos a echar un vistazo? ¡Si está muerta! ¿Qué hace llamándome? Fijaos si conozco a poca gente en el barrio que me llama gente que ha fallecido. Porque claro, no tengo más amigos. Voy a mover la nevera, ¿vale? Que ahora tenemos la visión perfecta de los tres. Ah, pensaba que estaba muriendo, pero me he equivocado y le he dado con el ratón al mapa, tío, al suelo. Y digo, ¡Usted, que muere Mise! Sí, chicos, creo que hemos llegado a la altura del concurso en el que vamos a quitar las neveras a los concursantes. Porque es que si no... Diréis, no, le ha tocado la ruleta justamente. Sí, pero ya está bien, ¿no? Lleva una semana comiendo, ¿eh? El resto de Sims han comido un pastelito que ha traído un vecino porque me ha dado por abrir la puerta. Si no, ni eso. Se acabó la nevera. Creo que ahora están bastante en igualdad de condiciones. Es decir, solamente tienen cosas para dormir. Ni váter, ni nevera, ni nada. Ahora es más justo si hay justicia en este reto. Muy triste. Yo soy que no duerme al lado de una lápida como aquellos. Desolación, tristeza, desolación, tristeza, avergonzado. Pero aquí estáis, ¿eh? Luchando por vuestra vida. Es admirable. Al menos Lola tiene el conejito de polvo. ¿Por qué los otros dos no tienen nada? A ver, bien, bien no están, ¿eh? Vale, todos lloran. Lola juega. Pero como que lloran, pero no de verdad, ¿no? Nadie está muy triste. Esto es mentira. Pero, chicos, va a ser Lola la siguiente, ¿eh? Va a ser Lola la siguiente por hambre. Porque a los otros la tristeza no les afecta. Ni el hecho de que se meen todo el rato encima. Les da igual. Todo el día llorando, tío. Pero no mueren ellos. ¡Coño! Estos trampas, ¿eh? Mira, Desgra. ¿Pero tiene miedo? Un poco. Ay, encima le grita. Oye, bastante mal lo está pasando. Que tú ya estás muerta, pero él todavía sigue vivo luchando por su vida. Viene a gritarle el fantasma a tú. Mala suerte. Al menos eso es la interacción social, Mise. ¡Oh, no! Siempre tiene que morir. Es como Kenny de South Park. Lola. Es aquí, Parca. Oye, la Parca algún día aciertará con el cuarto, ¿no? Ven, ven, vente. Ya verás lo que ha pasado. No te lo vas a creer. ¿Y por qué está ahora verde? Ah, vale. Digo, cabrona. No te rías de mí. Éramos amiguitis. Sabía venir, ¿vale? Sabía que la siguiente iba a ser ella. Pues porque no está comiendo. Los otros han tenido nevera todo el rato. De hecho, va a ser ahí ahí la cosa de, a ver, ¿quién va mejor con hambre? Están a la par, ¿no? Este va mejor en diversión. Vale, pues a este ahora le va a tocar dos lápidas. Espérate que la fantasma, la fantasma mala ha venido a la habitación de Simber. Vale, queda Simber y Mise. ¿Quién ganará? Quien gane, gana la vida. Cuidado, ¿eh? No hay ningún premio de, ah, no, no. Son buenos premios. Mira, mira. Cuídate, que igual será liga. Pues Angus tiene que estar a punto de llegar también, ¿no? Del inframundo. Los únicos desgraciados sin conejito de polvo. Ahora sí que no sé qué va a pasar. No será ese el tonto del solar. ¡Coño! Con Darrell. Gabina del solar y Darrell. Ah, pero es el día de la bronca del barrio. Se pelean, pero solo... Sí, porque se está hostiando todo el mundo. Bueno, pues pasenlo bien. Aquí, pues, estamos sobreviviendo como podemos. ¿Tienes hambre, eh? Simber, normal. Creo que están exactamente a la par. Perdona, ¿qué es esto? Ah, un gnomo de estos de mierda. A mí esta festividad me da un mal rollo, tío. Mira, se lo voy a poner el de la parca a este. Que le da miedo a la muerte. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Aburridos y tal, ¿no? Joder, ni que llevaréis unas semanas encerrados sin hablar con absolutamente nadie. Creo que va a morir Mise primero, ¿eh? No lo sé, tío. No lo sé. He de decir que estos dos han tenido mucha suerte con la ruleta. Así que es normal que son los que más hayan podido aguantar, ¿no? Es que no lo sé. Estoy viendo la barra del hambre. Ojo. Socialmente torpe. Pero, pero, ¿cómo vas a ser socialmente torpe? Si nunca se habla con... ¡Ah, qué susto! Creía que estaba muriendo. Si nunca se habla con nadie. Chicos, estoy nerviosa, ¿eh? No sé qué va a pasar. Pero va a ser en el día de hoy, ¿eh? Sí, es un nomito. ¿Estás hablando con él? Nos acercamos al final del capítulo, chicos. El hambre se apodera de nuestros Sims. Tío, le da igual tener dos urnas en casa, ¿eh? Creo que le gusta, de hecho. No siente tristeza. ¿Quién me llama? ¿Un fantasma? Angus. Oye, que si hay festival de las especias, tú no puedes ir, niña. Yo no estaría de humor, al menos. Estoy muy tensa, ¿eh? Opa. Hola, Angus. Sigue malita y muerta. Madre mía, tía. Qué mala suerte. Ah, pero viene a limpiar. Qué simpática. Opa. Pero es por... Es de buen rollo, ¿no? No, Simber. Lo sabía, tío. Desde el principio sube que iba a ganar Mise. Oye, la parca, ¿qué pasa? Que es tonta. Parkings. Hombre. Sabía que iba a ganar él, tío. Lo sabía. ¡No! ¡No, todo tiempo! No me lo... No me ha dado tiempo a pausar el juego. Simber tiene síntomas de tener bajo peso. Ya, ya. Hombre, está muerto. Pues nada, chicos. La idea era que Mise, como digno ganador de este reto, sobreviviera. Pero no me ha dado tiempo a pausar el juego. ¡Fin de la partida! Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!